Pa' calamar Ay, tú me estás haciendo pecar, pero yo como algo Me gusta Y apenas enteré mi novia, mi boca me zafa Me gusta Tú me tienes mal y me tienes enfrentado como tú Nunca No sé qué pasó, se salió de control ni lo... Pero, a fondo que subiste Me va a formar la revolución Se va a dar cuenta de nuestro amor La historia es de potente y quítala Me estoy metiendo en un problema Pero la culpa la tengo yo Soy quien te vive buscando yo Ay, dale Dale, limita rapidito, dale No sé qué este delito no sé, dale Ay, tú eres mi pecado, mi perdición ¿Cuándo que subiste? Bájala Bórrala Mira que salgo yo Lleva a formar la revolución Y si se va a formar ¡Guantimá, guantiméco! Sí o qué, tío Flaco González En mi alma y mi corazón Comparo Marito, ven, ven ¡Te quiero, hermano! ¡Pero qué sabrosura! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Si me cancelan el contrato va a ser con tu culpa No sé ni qué hacer y mi corazón si no te busca Esta vaina a mí no me había pasado pero nunca Es un secreto peligroso pero a mí me... Esta canción solamente la puede cantar la gente fiel de Calamar Los fieles, los fieles, los fieles ¿Dónde están los fieles esta noche? Los fieles, los fieles, los fieles Solamente la van a cantar ustedes, ojo La foto que subiste Verdad, todos son fieles aquí en Calamar Verdad, nadie pega cacho aquí en Calamar Ahora solamente van a cantar los que pegan cacho, ojo Ve que están grabando ahí Solamente los que pegan cacho, ojo La foto que subiste Que viva la vagabundina Arriba todo el mundo, arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!